muy buenas amiguetes ojerosos viernes 13 de enero jornada de nueve partidos enseguida vamos con las previas pero antes ya sabéis repasamos la jornada de ayer bueno oye gran jornada la que vivimos anoche no sé con qué te apetece quedarte bueno yo es que tengo que mencionar lo de oklahoma es que esto es una locura siguen ganando los thunder hoy juegan otra vez están a un partido de minnesota que está décimo en la conferencia oeste sé que ayer a los y se los pillan a contrapié pero vamos es que harán bien harán bien sí sí ni de coña podían seguirles el ritmo en ataque falta una tensión en defensa que fue tremenda total no sé qué le pasaba a ir a filadelfia pero bueno patinazo total victorias de boston celtics y miami hit como podía más o menos intuir no toronto se complica un poco en el final del partido la viga bastante si están siempre arriba pero sin llegar a irse en el marcador pero bueno resuelven la papeleta son más equipo que charlotte lo que se vio ayer charlotte es un equipo muy la melo y poco más si luego espera quiero quiero acabar con la polémica primero volvió ricky rubio volvió ricky diez minutitos ya dijeron eso que iba a jugar poco para entrar en dinámica progresivamente y nada nos alegramos porque creo que hizo nueve puntitos está bien ricky yo le vi fresco yo le digo bastante bien a ricky y 50 puntos de lilar para perder es tremendo por la mes no sé cómo calificarlo de por la agua van a peor claramente este equipo necesita un cambio no sé en qué sentido hacia qué dirección pero pero faltan faltan cosas sobre todo también actitud muchas veces y vamos con la polémica porque los lakers tras dos prórrogas cayeron ante de las mavericks todos lo habréis visto para mí es falta clarísima sinceramente no voy a echarle nada a los árbitros a mí es el árbitro flipado ya sabemos un poco lo que hace no si realmente el partido estuvo igual a estuvo chulo y nada se lo llevó a las porque don cheats brutal no esos dos triples que mete para para igualar y lebrón no respondió por ejemplo a lebrón ayer se le vio tocado en ese tobillo tiene que estar fastidiada tendrá unos días para descansar pues empezamos la jornada detroit pistos new orleans pelicans los pistos otra vez con bajas importantes no estaba y no está duren y steward cuestionable un dato que he rebuscado aquí de detroit y a lo mejor llama la atención es que ha ganado 12 partidos no pues el mínimo de puntos que ha anotado en uno de esos 12 partidos son 110 puntos detroit sólo gana si los partidos se van a puntos entonces si tú planteas una defensa más o menos potente así a lo si no te ganan no te ganan los pistos no saben ganar a partidos anders curioso no pero cuando cogen la racha los adic veis los bogdanovich y compañía pues cuidado no el otro día contra minnesota 135 puntos en fin y ganaron a los gols los problemas en la pintura son obvios el otro día tiene que jugar noel hoy si está steward yo creo que entrará y de titular no pero sin duren se nota se nota esa baja bastante y hoy contra pelicans pues más todavía no y lo bueno de pistos esto lo hemos dicho muchas veces que el banquillo sigue siguen enchufados da igual quién entre yo creo que manda un poquito barks en el banquillo los pistos pero otro día diálogo muy bien y bueno es que la gente que va a jugar de titular tipo sadie bay son los suplentes teóricos no así que bueno es un equipo que yo creo que hace lo que puede sinceramente no y si le dejas anotar te da el susto y se enfrenta pelicans que no vienen muy bien dos victorias en los últimos siete partidos sin fallo sin ingran no van a estar ninguno de los dos la duda de jones me parece importante tiene que ayudar a alguien aquí a macolum no puede ser como en el último partido que macolum se vaya a los 30 y muchos y no aparezca nadie más yo creo que el hombre es valanchunas yo creo que valanchunas hoy tiene que hacer un buen partido con esa defensa interior de pistos tan tan floja no y lo último que defiendan los pistos los pelicans por lo que acabo de decir porque como le dejes a detroit que se vayan a 120 130 puntos se van a pesar de esto confío en que pelicans creo que es un partido que te deben de ganar no para seguir ahí en las plazas altas que se centren que se concentran desde el primer momento y le doy un pequeño favoritismo continuamos en indianápolis en un partido de bastantes dudas los países reciben a atlanta hawks bastantes dudas lo digo porque mails tarner consta como cuestionable ne smith cuesta como consta como cuestionable no tengo claro si van a volver hoy al al quinteto hay que estar atentos y podrían estar por ahí james johnson no quizás o mazurín que es el que pongo yo en lugar de ben smith por su parte en atlanta recuperan a a trey jaun que se perdió el último partido que jugaron los los hawks y perdieron contra mil walkie backs para mí dos equipos sensaciones muy diferentes vemos unos pacers pues que con seis victorias en casa que siguen haciendo las cosas bien sobre todo en ataque y son muy competitivos todo lo contrario que los hawks a los que le falta control les falta ese manejo de los de los partidos van muy a remolque y tiene una defensa super endeble entonces hoy pueden sufrir bastante contra pacers no está halibarton pero tenemos precedentes sin halibarton de indiana pacers y el último sin ir más lejos pues es el que ganan contra golden state warriors en san francisco que hizo nembar 31 puntos 13 asistencias el chaval nembar está promediando en este mes de en este mes de enero 11 puntos 2,8 asistencias yo espero que hoy duplique su producción o sea que la duplique porque de verdad cuando no está halibarton él es el el jefe de operaciones yo viendo cómo están ambos equipos la trayectoria de los dos y entendiendo que los pacers pueden no acusar tampoco demasiado esa baja de halibarton si se ponen las pilas en defensa que son más capaces que atlanta les doy ese mínimo favoritismo y seguimos con el partido entre los wizards y los knicks los wizards que vienen de ganar a chicago sufriendo no partido pues que no pasará la historia sinceramente no fue un partido especialmente bueno pero ganaron y cortaron esa mala racha de tres derrotas consecutivas y tenían bajas importantes no jugó por zingis no jugó gafor no jugó bradley bill bill es baja hoy confirmada tanto por zingis como gafor como monte morris los tres cuestionables que claro es quitarte el quinteto no entero y tampoco es que tenga jugadores de relevo muy muy fiables los wizards así que atentos a la a la última hora de este partido y el otro día pues ya fuese por la defensa de los wizards o porque chicago tampoco tuvo el día decidieron menos puntos menos de 100 puntos no suele ser lo habitual de hecho en estos últimos encuentros estamos viendo a los wizards un poco un poquito pasivos en defensa y cuidado que te vienen los knicks que están muy serios que como pongo ahí llevan cinco de seis cinco victorias de los últimos seis partidos están sextos clave totalmente branson es que vaya a últimos partidos de branson es que aunque por ejemplo en el partido que pierden contra los backs branson que creo que hizo su máximo de carrera cuatro puntos no si por ahí y en el último que ganan se mete 34 o sea está siendo totalmente el líder de de este equipo no que bien les ha venido y otro que debería ser importante que es barret que reaparece el otro día mete 27 puntos y tú puedes decir ostras ha vuelto barret bueno mete 27 puntos con 9 de 23 que es un 39 por ciento en tiros de campo yo creo que barret a lo mejor tiene que no sé que pensar su situación no que tomar mejores decisiones tirar cuando está liberado no asumir tanto a ver si lo recuperan esto llevamos así diciéndolo un par de meses no que barret no está como debería favoritismo pues se lo doy a los knicks mínimamente creo que llegan mejor que los wizards y tantas dudas y la baja de bill que creo que también es importante en washington me hace irme con con nueva york aquí y amigos en san antonio cita con la historia en el alamodón que no la marodón los spurs reciben a golden state warriors historia porque pues porque se va a batir el récord de mayor asistencia a una cancha de baloncesto se espera que rocen pues los 65 mil espectadores así que jugadores bien motivados en principio con la única baja importante pues de bevin basel en san antonio dos equipos en rachas negativas los dos con tres derrotas consecutivas los warriors pues contra detroit orlando y fénix en casa contra equipos flojos que llegaban bastante mal esto es muy sorprendente en la vuelta de carrie también cayeron y san antonio spurs digo con asterisco porque es que han competido contra boston pues lo luchan hasta el final en memphis los dos partidos exactamente igual me han gustado haciendo muchos puntos y encajando muchísimos puntos los dos más de 120 puntos de promedio en esta racha negativa de ambos equipos por lo tanto yo viendo estas malas defensas y confiando en el poderío ofensivo de los warriors y que no deberían relajarse pese a su mal récord en visita porque pues por la cita con la historia le voy a dar el favoritismo confío en carrie confío en thompson confío en wiggins creo que san antonio dará guerra pero le doy la victoria a los warriors en un partido a muchos puntos y vamos con el partido entre chicago bulls y oklahoma city thunder los bulls empiezo por ellos poco probable de rosan la bien probable viene la bien de un partido en el que se le nubló un poquito la cabeza al final tenía que meter un triple para empatar contra wizards y se metió para adentro buscó es que no sé qué buscó buscó la canasta de dos hay gente diciendo que buscó el dos más uno no metió la canasta y se estaba quejando por una falta no entendí caruso lo entendió menos todavía viusevic tampoco le miraron con una cara como diciendo pero la vi que has hecho hijo mío no pero como pongo ahí también os digo una cosa la vi fue el único que dio la cara en ese partido sin de rosa sin él no hubiesen tenido opciones hasta el final el resto del equipo muy muy mal viusevic fue un poco el que hay entre comillas acompañó yo creo que hoy tiene que ser superior pero esto lo llevamos diciendo tanto tiempo contra oklahoma y oklahoma le da exactamente igual el pivot rival esto es tremendo no que chicago lleve el ritmo me parece importante que no vayan al ritmo de oklahoma porque a los thunder les va la marcha y con de rosan probablemente fuera pues ya vemos que a chicago le cuesta anotar no porque pues porque hay jugadores que están a un nivel inferior del nivel habitual no que tendrían que tener caruso bueno patrick williams el banquillo generalmente este equipo no arranca en la realidad y depende muchísimo de ciertas piezas y eso no suele ser bueno oklahoma lo hemos dicho antes va a actuar después de ganar a filadelfia bien ganado bien ganado no sé si habrá cansancio porque hay un poquito de minutada en treinta y pico minutos para dor para giddy para shay pero bueno son jóvenes no tampoco tendrían que acusarlo en exceso no y lo dicho están a un partido del décimo a un partido del play-in estando a mediados de enero yo no digo nada pero es rival incómodo es mucho no nadie quiere jugar ahora mismo contra oklahoma y principalmente porque el señor shay ya no es que sea nivel o el estar es que el partido que hace ayer es un partido loquísimo acaba con 37 puntos 8 rebotes 6 asistencia 10 de 16 en tiros de campo no es que tire 25 veces que tira 16 le llevan a la línea de tiros libres 16 veces y mete los 16 y tira un triple y lo mete es decir shay a nivel brutal le voy a dar un poquito de favoritismo a los bulls la verdad voy a intentar confiar en ellos no es que espero una mejor versión que lo que lo que vi contra los wistas pero para nada me sorprendería una victoria de los thunder que últimamente dan muchos sustos y continuamos en mineápolis con un partido entre dos equipos que generan bastantes dudas los wolves reciben a fénix sanz los wolves pues que tras una racha de cuatro victorias consecutivas cogen y el escalabro contra los pistons pues es brutal 135 110 18 vuelta a las andadas un montón de puntos encajados mala imagen un poco lo que le está pasando a fénix sanz de continuo no han perdido siete de los últimos ocho partidos los sanz lo principal que podemos ver en ambos equipos es que pierden muchísimos balones hay lo que he dicho muchísimas dudas en ataque por parte de ambos conjuntos y luego en defensa pues cojean también bastante porque tienen puntos débiles y tienen muchas bajas hoy atentos porque a itón y eduars son duda a ver si puede volver a itón en los sanz porque sería una baza más en la en la ofensiva para mí este partido se va a decidir un poco en quién tiene más armas en ataque no creo que a los sanz está costando muchísimo hacer puntos y en cambio en wolves aunque no esté eduars pues te puede aparecer danielo russell te puede aparecer un austin rivers te puede aparecer un jaylen noel desde desde la segunda unidad unas ray creo que hay más opciones en ataque para wolves y yo sin tenerlas todas conmigo y en un partido en el que creo que a sanz también le puede costar anotar me quedo con la victoria local y seguimos con el partido entre utah jazz y orlando magic en los jazz o linix sigue sigue fuera han metido ahí en el quinteto a bis y yo creía que no que iban a jugar con los tres grandes el otro día pero empezaron con bisley me imagino que hoy harán lo mismo ambos equipos tanto yuta como orlando cero fiabilidad ahora mismo es que no están bien los jazz es verdad que el otro día ganaron a los caps pero no no les veo como antes les cuesta más la circulación de balón en defensa siguen siendo un poquito drama no en muchas fases del partido y orlando magic pues bueno cuando tienen el día y lo pueden aprovechar no el otro día contra portland pues se lo llevan no pero pero sin más no tampoco lo bueno que yuta en casa está muy acostumbrado a jugar a un ritmo muy muy alto yo este partido sí que lo veo a a puntos me gusta el duelo interior de kesley de carter de orlando no me parece un duelo bastante bonito no entre no sé creo que se pueden pegar ahí bien por el rebote es leer es un es un rookie que bueno está empezando le cuesta y vende el carter no sé creo que puede tener su día no ambos ambos jugadores y lo último y es un poco el resumen de la previa creo que en estos equipos estamos viendo lo mismo día tras día y utah jazz es marcan en el que lleva los puntos y si acaso aparece el señor clarsson y en orlando es banquero con la ayuda de bagnet de frank bagner no pero no sé ahora mismo son dos equipos que me resultan un poco apáticos jugando en casa pues creo que yuta debe de ganar no están un poquito en caída libre pero a ver si esa victoria ante los caps les devuelve la sonrisa y consiguen ganar el partido y continuamos en los ángeles en el cripto.com arena los clippers reciben a denver návez a priori esto a priori tendría que ser un buen partido va a depender de varios condicionantes en los nuggets yokic es cuestionable la muñeca quizás le protejan según lo que he leído es que la intención seguramente va a ser protegerle y jamal murray y bruce brown son probables o sea creo que los dos van a jugar por parte de los clippers pues ya sabéis no va a jugar el señor paul george que ya lleva hace tiempo digo que puede ser un partidazo también otro condicionante depende de lo que quieran los clippers porque esto ya es una cuestión un poco de actitud este equipo que iba con seis derrotas consecutivas el último encuentro pues sí lo ganan contra dallas mavericks un gran partido leonard en su mejor versión 33 puntos de hecho estos dos partidos de leonard último son 29 y 33 puntos está está siendo ese leonard importante que todos esperamos pero en los precedentes contra denver se han dejado llevar de una manera 122 91 pierden y 114 104 movidas de 122 91 que es súper reciente de hace una semana que hay que recordar que tayron lues que quitó al quinteto tras el descanso se dijeron ya pasamos es cuestión de actitud quiero que los clippers hoy tengan intención de ganar que muestren una buena defensa porque son capaces y luego en ataque pues puedan aprovecharse de esa debilidad que suele mostrar denver en los partidos fuera de casa produciendo la segunda unidad también en clip es muy bien y que menos permiten de tres lo digo porque denver es el equipo que mejor porcentaje de acierto desde el triple tiene las dos últimas derrotas de denver son en visita sus dos últimas visitas han caído como digo son un equipo más endeble en defensa 124 puntos le hizo minnesota 127 puntos le hizo sacramento a ver sí clip es como he dicho pues lo aprovecho la aprovecha sigue cuidado con la relajación y de lo que sí que me fío de la capacidad ofensiva pero como he dicho creo que clip es puede defender bastante bien el triple teniendo en cuenta que clip es se lo tome en serio para mí esta noche tienen que ser favoritos y cerramos la jornada con el encuentro entre sacramento kings y houston rockets un partido que ya vimos hace un par de días ganó sacramento pero el resultado lo digo ya es un poquito engañoso en los kings rompen el partido en el último cuarto a mediados no desde el último cuarto os diría antes muy igualado todo no el pelirrojo es cuestionable errer o huerter como queráis llamarlo y en los rockets que importar júnior no va a jugar el partido que se notó porque ganaron los kings este partido pues para empezar bueno el clacho el último cuarto como queráis decirlo no aquí se nota mucho que está un jugador que sea fox fox en el clash es un seguro total y ya no sólo por anotar sino por repartir juego de todas las asistencias que hace 5 6 seguro son en el último cuarto me parece un lujo contar con él y en los rockets pues no tienes esto en la realidad no tienes a jaylen green hoy no está encima de eso que importen entonces pues a ver quién aparece no pero me parece que hay los los kings tienen más opciones lo que sí me gustó del partido este es que aparecieron protagonistas inesperados al final bueno que hay un martín por parte de los rockets que va a ser titular hoy y tres lines lines el último cuarto que hace este jugador de los kings es espectacular la verdad también remarcar la actuación de sabonis muy muy bien sabonis y el señor sengun que termina con un triple doble 10 puntos 10 rebotes de asistencia fue un partido pues de estos que tú los ves y te quedas diciendo que ha pasado aquí no ganaron los kings pero pudo pasar de todo hoy pues le voy a dar un favoritismo a sacramento otra vez no es que jugando en casa están arriba en la conferencia oeste yo creo que pueden hasta abrir brecha un poquito con los que vienen abajo y los rockets pues estuvieron mejor de actitud pero tampoco me fío mucho de ellos pues nada un poquito de favoritismo para sacramento y hasta aquí las previas del viernes noche de nba hoy no estaremos por tweets voy a que queremos decir a la gente queremos agradecer otra vez ayer fue una pasada el número de likes el número de visualizaciones seguimos creciendo día tras día en youtube estamos súper vamos a por los cinco mil venga a por ellos y muchas gracias a todos nos vemos mañana por aquí sábado con más previas chao chao